Hola, soy Metz Libeltrán desde Palacio Oficial de Oaxaca, donde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano llevó a cabo el primer foro estatal de consulta pública para elaborar lo que son los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y de Vivienda 2013-2018. Pero a continuación, acompáñame a ver la información. Con la presencia de representantes y delegados federales y estatales, el Coordinador de Programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rubén Darío Calleja Leiva, inauguró el foro público que a nivel nacional escuchará las necesidades sociales para implementar estrategias que atiendan el rezago habitacional y que mejoren la calidad de la vivienda y entorno. Por su parte, el ponente magisterial señaló que el ordenamiento territorial de la entidad ha variado en los últimos años, por lo que se deben de considerar como una prioridad estratégica. Para Oaxaca, nosotros en el PEOD, que es el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, tenemos una vertiente de apoyo a aquellas localidades con base en las etnias de Oaxaca. Tomando como base los grupos étnicos, en este sentido se pretende hacer una política tal que atienda a todas nuestras localidades. Por esto, yo juzgo conveniente que en este foro se incluyan de una vez por todas la revisión del paquete jurídico que tenemos ya preparado en la Subsecretaría de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial. Es un paquete jurídico de nuevo planteamiento de la Ley de Desarrollo Urbano. Así fue como se llevó a cabo el Foro Estatal de Consulta del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Oaxaca, cerrando con lo que es esta mesa de ordenamiento territorial y su contribución al nuevo modelo de desarrollo urbano para el Estado de Oaxaca, a cargo del doctor Godolfredo Salazar Reyes. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metz Libeltrán.